Todas las grandes bandas de rock tienen una buena historia. Esta es la mía. ¿Lista, Rock Ma? Un, dos, tres, cuatro. Todo comenzó el día que decidí dar el primer paso para ir en busca de mi escenario. En la vida muchos quieren dinero para ser feliz. He visto gente que dice, lo quiero todo y lo quiero aquí. ¿Cuánto cuesta el boleto? Doscientos pesos. ¿Y a qué hora sale? A las catorce y treinta. ¿De la tarde? Yo le explico. ¿Y ustedes a dónde van? ¿A Monterrey? A un concurso de bandas que se va a poner bien chido. Mira. Hay un festival. Es un concurso de bandas. Llévanos a Monterrey. Esto es para universitarios, ¿no? Para la música no hay edad. Lo que pasa es que no nos ha escuchado. ¿Cómo se rompió? No te des por vencida. La vida en realidad es un viaje, no un destino. Y lo único que necesito para cumplir mi sueño... ¿Qué es el clutch? ¿Qué es el clutch? ¡Ay, mamacita! Son cuatro cosas. Seguir la música a donde quiera llevarme. Roquear como si nada más existiera. Hacer de mi vida una rola... ...y cantarla con el corazón. ¡Y con ustedes, Roque Marí! Cualquiera que sea tu escenario, tú puedes encontrarlo. Ni se te ocurra tocarlo. ¿Qué? ¿La peliculota? ¡Ay, mamacita!